Hola lectores, hoy os traigo un libro que Es que Bueno ya basta, ya es suficiente Bienvenidos a Trotalibros Desde que no estás, del teléfono solo espero desgracias y ofertas para cambiar de compañía El timbre todavía me asusta a cada llamada El todavía me viste Todavía me alarmo Todavía me despierto para coger aire Cada vez que me cruzo con una bicicleta por la calle Todavía le doy la espalda Sin querer, todavía pongo la mesa para dos los viernes por la noche Si hago crucigramas, todavía busco tu mano en el sofá y te pregunto Seis letras, dícese de la vasija redonda Todavía suspiro al no recibir respuesta Y ahora, cuando descuelgo el teléfono Pasado el susto del primer timbre Si llaman del banco preguntando por ti o por el titular de la línea ¿Ahora sabes qué, Mauro? Ahora me gusta decir en voz alta que no estás Y deseo con todas mis fuerzas que insistan un poco más Que me pregunten a qué hora te podrían encontrar en casa Para poderle responder Que no será posible Que has muerto Ahora me gusta este pequeño impacto Y me lucro con la misericordia cuando dicen Lo siento, señora, disculpe Y cuelgo y se hace el vacío Y todavía cargo tu móvil Y lo dejo a 100% de batería Y después espero que se agote toda Como si fueses de verdad Y las cosas banales te mantuviesen en vida Yo, cuando me mudé a Londres Sabiendo que vivía aquí durante un año solo Me propuse leer Exclusivamente hacer una inmersión En los clásicos de la literatura inglesa Leer a Austen Leer a Dickens Leer a Las Bronte Virginia Woolf Pero claro Yo no contaba Con la maldad de las editoriales Que sacan novedades irresistibles Para tentarme Para hacer que no consigue Mis propósitos lectores Atención a todos Por favor Este es un tema serio Jan acaba de hacer un propósito lector Dice que quiere leer Los clásicos ingleses A ver ¿Qué tenemos para contrarrestar esto? ¿Qué autores le gustan a Jan? ¿A Marta Rujals? ¿Sí? Sí, a este le gustó mucho Marta Rujals Pues una novedad Le encargamos una novedad Que la haga ahora A ver ¿A quién más le gusta? ¿Marta Rujals? ¿Marta Rujals le gusta? Sí, yo creo que se animaría con Marta Pues también Un libro de Marta Rujals Por favor George R. R. Martin Este lo tenemos cubierto ¿No? Sí, este ya lo tenemos preparado Por el lado de fantasía Lo tenemos cubierto ¿No? Exacto Perfecto Perfecto ¿Qué más autor le gusta a Jan? García Márquez García Márquez Confirmamos Le gusta García Márquez Le encanta ¿No? Pues venga Dos tazas de García Márquez García Márquez Pero señor García Márquez Está muerto Mira chaval Te lo voy a decir en tres palabras Me La Pela Me la pela Edita artículos suyos Haz una edición irresistible Con algunos cuentos Ilustrados de forma magnífica Céntrate Bacario Por favor Te lo pido Céntrate Céntrate La cuestión es joder a Jan Joder a Jan Y evitar que cumpla Sus propósitos lectores ¿Estamos? ¿Estamos? Venga ¿Qué otro autor le gusta? ¿Pero por qué me hacéis esto? ¿Qué bus he hecho yo? Solo os pido que me respondáis Esto lo puedes ver ¿Ya? Joder Dímelo a la cara Dímelo a la cara Es que no sé No, no, no Dímelo a la cara Dímelo Dímelo Bueno, ya basta Hombre Aquí Cabreándote con las editoriales Porque hacen bien su trabajo Hostia Que solo faltaría Anda Fuera Hostia Dame la pantalla principal esa En serio Ese es el sumo O sea Cabrearse aquí Con las pobres editoriales Que ya suficiente tienen con lo suyo Cabrearse porque hacen bien su trabajo Y publican a los escritores que te gustan Hostia Es que Muy fuerte, ¿eh? Tela Es que ¿Qué estaba contando? Ah, sí Ya os dije en el vídeo Donde repasaba Las novedades de la rentre literaria Que me tenía más impaciente Que tenía muchísimas ganas de leer la primera novela de Marta Uriols De ella leí su primer libro que era de cuentos Que era anatomía de las distancias cortas Y sinceramente No lo leí porque me llamara especialmente la atención Sino porque la autora era muy amiga de mi libretera de confianza La mejor libretera del mundo No hay nadie como ella En fin, ya conocéis el dicho Las amigas de tu libretera de confianza Son tus escritoras Amigas Bueno, vale Quizá el dicho no es así Pero bueno, mira Netflix ha sacado una serie que se llama La maldición de Hill House Que no tiene absolutamente nada que ver con la novela de Shirley Jackson Y aquí Nadie dice nada Bueno, en fin Me centro Focalizo Porque hoy no sé qué me pasa Que me enrollo más que una persiana El hecho es que leí anatomía de las distancias cortas Y no me acabó de convencer Veía mucho talento Veía una buena escritura Pero en ningún momento me acabó de atrapar No me impliqué mucho en las historias No surgió la magia Pero cuando supe que Marta Uriols iba a publicar su primera novela Enseguida decidí darle una segunda oportunidad Y conocer a esta autora más allá de sus cuentos Algo de lo que leí en anatomía de distancias cortas Aún sin atraparme Me decía que esta escritora tenía mucho por decir Y que tenía mucho talento En definitiva Que a la que salió Yo me puse a leer Aprender a hablar con las plantas De Marta Uriols Es muy raro esto Que estoy haciendo De grabar la reseña La mañana siguiente A la noche En la que acabé De leer el libro en cuestión A las tantas Normalmente Dejo pasar Un espacio temporal Para madurar la lectura dentro de mí No dejarme llevar por el calentón Muy fuerte Caliente Caliente De hecho creo que Es la primera vez que hago una reseña Tan rápidamente Después de acabar el libro en este canal Esta es una reseña reflejo Que digo yo ¿Sabéis lo que hacen esos médicos? Los... Creo que son los traumatólogos Que te dan un golpecito Con un martillo En el tendón ¿Sabéis que este golpe Activa como un movimiento reflejo Involuntario De la pierna Que se te levanta sola? Lo estoy haciendo aquí No estáis viendo nada Pero bueno Parece que aquí abajo Yo estoy haciendo el movimiento Pues bien En este caso El martillo Es el final espectacular Que leí ayer Y el movimiento de pierna Es este vídeo Bienvenidos a mi pierna Ahora sí Vamos a la novela Para los que sos nuevos por aquí Este gesto significa Que no encuentro palabras Para describir Cómo me ha gustado una lectura El gesto por sí mismo Quiere decir Que me ha gustado mucho Si me arremango Es que me ha encantado Y si va seguido de un Madre mía Es que la lectura en cuestión Me ha dejado secuelas emocionales Y un vacío existencial Adicional al que ya tengo Por defecto Por ser milenial Vacío Que solo la Nutella Netflix Y un fin de semana Sin relacionarme Con ningún ser humano Son capaces de aplacar Madre mía Empiezo por el argumento La protagonista De aprender a hablar Con las plantas Es Paula Zed Una neonatóloga De 40 años Que vive en Barcelona Su compañero sentimental Con quien vive Y con quien lleva saliendo Hace muchos años Es Mauro No se han casado No tienen hijos Y no se suelen discutir Ni enfadar Tienen una vida Bastante tranquila Pero un día de febrero Cualquiera Mientras están comiendo Y después de hablar Algunos temas banales Mauro le confiesa Que se ha enamorado De otra mujer Que se va de casa Que esta relación Que lleva muchos años Avanzando Por pura inercia Se ha terminado Pero esto no es todo La próxima noticia Que tiene Paula De su ya expareja No tarda en llegar Justo después de acabar De comer Y acabar la relación Mauro muere En un accidente de tráfico Aprender a hablar Con las plantas Es la historia De como la vida De Paula Da un vuelco Por esta doble pérdida Por este doble abandono Aprender a hablar Con las plantas Es la historia De los días Que siguen a la desgracia La historia De esta guerra Contra la vida Que todo el mundo Que ha perdido Un ser querido Ha sufrido Pero Paula Además tiene el agravante De que Mauro La abandonó Justo antes de morir Marta Marta Que es muy fuerte Lo que has hecho O sea Tu te das cuenta De lo que has escrito Pero tu eres consciente De lo que me has hecho pasar Con lo que has escrito Yo creo que no Así que te lo voy a decir Has escrito una historia Completamente impresionante Una narración Que describe Con una gran atención A los detalles Y una sensibilidad Del todo ajena A cualquier tono Melodramático Cada pequeño paso Cada pequeña victoria Cada pequeña derrota Cada duda Cada miedo Cada lágrima Cada esperanza Y cada acto Irracional Y desorientado En esta guerra En este campo De batalla En el que se convierte El interior de Paula Has escrito un libro En el que se nota Perfectamente La gran tarea De documentación Y investigación Sobre cosas Como la neonatología Pero que esta tarea En realidad Pasa muy desapercibida Por lo bien introducida Que está en la historia Y es que Marta Lo introduce De la forma más humana Más sensible Más literaria Has escrito una historia Intensísima Una historia Que me ha emocionado Que me ha afectado Profundamente Una historia Trascendental He sentido la pérdida Paula como si fuera mía ¿Qué hago ahora Con mi vida? Dímelo 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 Porque estás Fuera de mí Y al mismo tiempo Estás muy detrás Dímelo 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 Sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo Ya siento Dímelo De verdad Que yo empiezo Todas las reseñas Pensando Esta reseña Va a ser seria Pues no me va a dar Y lo que pasa Acabo cantando Enrique Iglesias Que por cierto El libro es este La edición en catalán A mi me encanta Pero bueno La que está en castellano También es preciosa De lumen Pero es que Ediciones del Pariscopi Me encanta el diseño De esta editorial En el que tiene Como la contraportada En la parte de delante Y en la contraportada Hay simplemente Pues una Una ilustración A mi es que Estas ediciones A mi me dan la vida Una cosa que me ha encantado De aprender a hablar Con las plantas Que está toda narrada En primera persona Por Paula Cid Es que después De cada capítulo Hay un texto En el que Paula Se dirige Directamente a Mauro Estos textos Al igual que el primer Y el último capítulo Que son especiales Son sencillamente Excepcionales Desgarradores Súper intensos Paula Perdió a su madre Cuando era pequeña Pierde a Mauro Justo después De que la abandone Por una chica Que podría ser su hija Y en su trabajo Lucha diariamente Para que bebés prematuros Sobrevivan Paula siempre Ha lidiado Sola Y sin abrirse Con nadie Esta lucha Permanente Y constante Con la muerte Pero la muerte De Mauro Y el hecho De que La abandonara Justo antes De morir Le sobrepasa Y afecta A su trabajo A sus amistades Y a todo su mundo A todo el mundo Que había creado En torno a ella Y a Mauro Aprender a hablar Con las plantas Es la historia Del duelo De Paula De la aceptación Gradual Que la vida Pese a quien le pese Continúa Y que como dijo El maestro Sisa En aquella canción Qualsabal nit Pod surtir sol En este sentido El secreto de esta novela No está tanto en el qué Sino en el cómo Es decir En la forma íntima Delicada Y desgarradora Que tiene la protagonista De narrar Este proceso Marta Uriols Ha llegado para quedarse Si su primer libro No me acabo de convencer Con este ha hecho Que yo a partir de ahora Estaré súper atento A todos sus próximos libros Y a la que salga uno Dejaré atrás Cualquier propósito Lector Que me haya marcado Para irlo a leer Lo antes posible Ahora me queda a mí La tarea De recuperarme Del shock emocional Que ha supuesto Esta novela para mí Aprender a hablar Con las plantas Me ha dejado como Y esto es todo Bueno no Esperad Con esta reseña Quiero estrenar Una nueva y breve sección Que quiero hacer Después de cada reseña Que se titulará También te gustará En esta sección Lo que haré Es decir Dos o tres Recomendaciones literarias Relacionadas Con el libro Que acabo de reseñar Es una cosa Que hacía siempre En las reseñas escritas Y que creo que es muy útil Para muchas veces Llegar a la conclusión De si te va a gustar o no El libro que acabo de reseñar Así que Ahí va Que mola la cabecera eh Poner en orden mi vida No sé Pero cabeceras Me quedan molonas eh En mi caso De aprender a hablar Con las plantas Me recordó Muchísimo A los días del abandono De Elena Ferrante La protagonista De los días del abandono Tiene marido Y tiene hijos Con él Pero la historia Empieza Con el portazo Del marido Al irse de casa Porque pues Al igual que Mauro Deja a su esposa Por una chica Pues más joven Y los días del abandono Lo que narra Es todo el proceso De superación De este abandono Y como poco a poco La protagonista Pasa de no querer Salir de casa A empezar A recuperar El ritmo normal De la vida Y a entender Pues que la vida Continúa Más allá De su marido O su ex marido Otro libro genial Que se mueve Por el mismo terreno Es la ridícula idea De no volver a verte De Rosa Montero Aunque El libro de Rosa Montero No es una novela Se mueve Entre autobiografía Porque la misma autora Perdió a su marido Y la biografía De otra mujer Con muchos paralelismos Con Lo que sufrió Rosa Montero Pero también Es muy desgarrador Y también pasa Pues por el proceso De duelo De perder a un ser querido Y por último No tanto por la historia Pero sí por la protagonista Por la forma que tiene De actuar De pensar Y de reaccionar Y de las relaciones Que tiene Me recordó muchísimo A la protagonista De la altra De Marta Rujals Que también me gustó muchísimo Así que Si habéis leído Alguno de estos tres libros Y os gustó muchísimo Ya estáis haciendo tarde En leer Aprender a hablar con las plantas Y si no habéis leído Ninguno de estos Leéis Aprender a hablar con las plantas Y os encanta Pues volved a esta reseña Mirad esta sección Porque estos tres libros Que he dicho Os van a gustar también Y ahora sí Esto es todo Dale al like Si os ha gustado la reseña Y dejadme en los comentarios Si habéis leído Algún libro Sobre el proceso Del duelo De perder a alguien querido Sea por ejemplo No sé Ahora me viene a la cabeza Paula de Isabel Allende Que perdió a su hija Libros de este tipo Pero por favor Que no sean de autoayuda Me enervan Y sobre todo No os olvidéis de suscribiros Para no perderos Ningún vídeo del canal Y leed mucho Desde la cama Miro la terraza Desatendida Se han ido muriendo Todas las plantas ¿Cómo lo hacías Mauro? No debe de bastar Con regarlas Hablabas con ellas No lo hacías abiertamente Nunca delante De los demás Decías que hablar Con las plantas Era un acto Íntimo y transformador Un acto de fe Para los que no creen En los milagros Me levanto Respiro Y anoto en la lista Aprender a hablar Con las plantas